Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como cortar un video online en línea sin necesidad de descargar ningún programa bueno para comenzar vamos a entrar a online-video-cutter.com es de español barra es barra la url de este programa lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder directamente bueno para comenzar aquí tenemos el programa que se llama online-video-cutter.com barra es barra y es netamente un programa para cortar videos si tu tienes un video que lo has grabado como en mi caso y para cortarlo simplemente accedes abres el archivo o seleccionas un archivo de google drive o de una url yo te recomiendo que sea de google drive pero recuerda que para acceder a un archivo de google drive tienes que iniciar la sesión de la cuenta de google drive para que lo subas directamente de la herramienta de google drive al programa online simplemente vas a seleccionar clic en abrir archivo y yo voy a subir un archivo de prueba que tengo por aquí vamos a acceder por acá tenemos un archivo de prueba a ver este archivo que se encuentra aquí que es un video tutorial que acabo de grabar y simplemente lo va a cargar como puedes observar nos sale una barra de carga esta barra de carga nos sirve nos ayuda para ver cuánto tiempo falta para que cargue el video yo en este caso para que el video no sea muy extenso voy a parar el video hasta que cargue para mostrarte cómo se corta el video bueno pues observar ya está el video subido y cargado en su totalidad y ya se encuentra el video como fotogramas como puedes observar aquí están los fotogramas simplemente lo vas seleccionando aquí tienes un archivito que te va a hacer play y acá hay una opción para cortar acá hay una opción para retornar simplemente vas a seleccionar qué parte del video tú deseas cortar aquí por ejemplo yo deseo que el video se quede en esta parte simplemente o lo selecciono para aquí y corto esta parte del video no quiero que salga la parte en la que estoy aquí sino que salga la parte desde acá y que salga por ejemplo la parte que se encuentra desde aquí simplemente lo corto y aquí se encuentran los intervalos en el 0.38 en el 2 en el minuto 2.35 ya si por ahí has grabado algo que no te ha sido muy convincente simplemente ves en qué parte del video se encuentra lo que has hecho aquí por ejemplo hay una opción vamos a poner a play aquí sale aquí sale la opción acá hay otra opción aquí hay otra opción otro botoncito que es por ejemplo si tú deseas ver el video de una forma vertical en este caso lo voy a colocar para horizontal vamos a seguir rotando el video seguir rotándolo y ya está rotado acá hay otra opción que es por ejemplo si deseas cortar la opción del video deseas que sea más chiquito más grande etcétera por ejemplo yo deseo que el video no sea tan grande lo puedo cortar lo muevo o deseo que ocupe toda la pantalla o sea lo puedes cortar o lo puedes mover simplemente a lo mejor el video quieres que se grabe de una forma vertical y no que sea horizontal o simplemente cortas la pantalla con esta opción la cortas con esta opción le das play y con esta opción simplemente la giras aquí por ejemplo voy a hacer una prueba voy a presionar clic y ya como puedes observar la parte negra es la que ya no va a salir y la parte más más clara es la que va la que va a salir puedes cortar una parte de la pantalla de tu video en este caso es un video tutorial que acabo de grabar o si has grabado por ejemplo desde una cámara puedes cortar parte de lo que se ha grabado en la pantalla y aquí puedes cortar con los intervalos vamos a hacer una prueba voy a hacer que el video sea muy corto y que se grabe solamente una pequeña parte del video y luego aquí tienes una opción que dice la calidad en este caso yo te recomiendo que sea máxima aquí tienes 1080, 720, etc aquí tienes para que salga en formato de mp4 de flb tienes más formatos tienes avi mpg y 3gp yo lo voy a seleccionar en mp4 y voy a cortarlo lo voy a cortar y ya el archivo ya se ha cortado y se ha realizado el corte si deseas guardar el archivo puedes guardarlo en google drive o en dropbox recuerda que tienes que iniciar la sesión en varias herramientas para que lo puedas guardar directamente de la página web hacia google drive o dropbox tienen la opción para cortar otro archivo o recortar el mismo archivo y simplemente lo cortas lo recortas en el mismo archivo cortar y ya lo voy a descargar como moda de prueba recuerda que este video lo he realizado de prueba así que simplemente lo voy a descargar clic en descargar y el archivo está que descarga aquí como puedes observar está descargando voy a parar el video aunque no creo que no hay necesidad de que pare el video porque está descargando de una forma rápida como te comentaba es una herramienta que es muy útil para cortar videos si no deseas instalar ningún programa por el tiempo que te toma instalar un programa simplemente con este programa simplemente subes tu archivo y ya lo tienes listo aquí tienes ya por ejemplo el archivo ya listo voy a presionar doble clic y aquí está el video que he grabado ya está más cortado como te puedes observar la pantalla ya está cortada ya no sale toda la pantalla completa y ya está el video en la parte donde yo lo seleccioné que fue una parte muy pequeña en realidad clic vamos a presionar nuevamente y ya está el video cortado en pantalla y en extensión puedes cortarlo en pantalla o en extensión como te he mostrado con los intervalos bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a dar muchísimo para continuar haciendo más contenido de esta índole y no te olvides de suscribirte al canal subo videos todos los días para poder ayudarte al emprendimiento de tu negocio y al aprendizaje del enseñamiento de tecnología de información si eres un docente bueno eso es todo por el video tutorial nos vemos hasta el siguiente video tutorial no olvides suscribirte al canal subo videos todos los días y es completamente gratis un fuerte abrazo no olvides no olvides no olvides no olvides